Este lunes 8 de mayo la Asociación Nacional de Fútbol Profesional se reunió con el gobierno para discutir la violencia en los estadios del fútbol chileno. El subsecretario del Interior Manuel Monsalve, el ministro del Deporte Jaime Pizarro, la subsecretaria de Deportes Antoni Llanes y la jefa de Estadio Seguro Pamela Venegas participaron de la cita. Tras el encuentro Pablo Milat aseguró, Hoy creo que vamos a trabajar en conjunto, vamos a mejorar las medidas de seguridad de los estadios. Es un desafío que tenemos en conjunto y eso es muy bueno porque tenemos un compromiso con la gente que va a los estadios, que va a ver fútbol y se ven empañado por estos hechos y actos delictuales. Nos pusimos un plazo de 30 días para reunirnos y analizar estos grupos de trabajo. Hay un compromiso absoluto, nos reunimos con los clubes de alta convocatoria donde están dispuestos a invertir a poner toda su energía, toda su fuerza para mejorar el espectáculo por un lado y mejorar la normativa en cuanto a la seguridad, sentenció Pablo Milat. ¿Y tú qué opinas? Déjame tu opinión abajo en los comentarios.